Y en la hermosa finalizó el carnaval 2019. La muerte de Joselito fue el evento que cerró la fiesta más importante del Caribe colombiano. Saludamos a esta hora a Disney Bonilla para que nos cuente cómo se sienten los barranquilleros con esta pérdida Disney. Buenas noches. Es una mezcla de sentimientos. Está la tristeza porque el carnaval de Barranquilla terminó, pero también la alegría de estos cuatro días y la promesa de que el próximo carnaval será mucho mejor. Aunque el carnaval transcurrió en paz y completa calma, hoy se registró una muerte, la de Joselito Carnaval. No jodas porque el más le gusta, mamá, Romy, ya sé todo. El más hebrado en ese sentido ya. Entonces por eso a Joselito se las va a decir en los carnavales. Esos cuatro días, cuatro días consecutivos. Y es que este muerto tenía más de una viuda. Ay no, porque me haces faltar a José. Ay, te veo, güey. ¡José! ¡José! Pero definitivamente la viuda titular es la reina de Barranquilla. Pero el oficial soy yo, yo no sé, ya son mejor dicho del montón. Así entierran a Joselito, pero está viva la fe, porque al tercer día resucita para planificar cómo se le escapa a todas esas viudas y así volver a gozar en el carnaval de Barranquilla 2020. Pero no solo la alegría y el disfrute son los únicos recuerdos que se llevan los visitantes de esta gran fiesta. Entre monocucos y marimondas, flores y camisetas, los turistas que quieran llevarse un recuerdo del carnaval pueden pasar por la galería de la calle 72. ¿Qué es lo que más se vende? Disfraz, camisas, carnaval de Barranquilla. Yo vengo acá a comprar siempre souvenirs o cosas para enviarles a mis familiares en Bogotá. Hacer parte de esta fiesta es una tradición que se lleva en la sangre y compromete a los visitantes con volver. Esto es lo mejor, vivir en esta ciudad, porque esta ciudad es Barranquilla, Barranquilla, y por eso aquí en Barranquilla me quedo. Pero si el regalo prefiere llevárselo en el paladar, en cada calle puede disfrutar de la gastronomía currambera. Y así termina esta gran fiesta, donde Barranquilla le veró las puertas a todos los visitantes del mundo entero que vinieron a vivir y a gozar.